Buenos días a todas, a todos los presentes. A continuación se lleva a cabo la segunda ponencia de esta 27ª edición del Coloquio de Estudiantes de Sociología, el cual tiene por temática crisis, no es sólo una, multidimensionalidad, efectos y posibles soluciones. Presentamos así la mesa temática inaugural Hablemos de Crisis y por qué ésta no es sólo una. El objetivo del coloquio de este año es aproximarnos a la temática de crisis, desde esferas de las cuales no se toman en consideración al momento de hablar de este tema. Por este motivo, la presente mesa inaugural busca desarrollar dos ideas principales. En primer lugar, se busca demostrar que el concepto de crisis posee un carácter más interseccional y que no sólo se concentra en la esfera política y económica, como comúnmente podemos ver en la tele, en las redes sociales, etc. En segundo lugar, se busca explicar al público en general por qué es relevante discutir este tema, siendo un tema también tan complejo desde esferas alternativas. Como mesa inaugural, esta ponencia busca generar un primer acercamiento a esta idea para que, de esta manera, se pueda tener una idea más completa con respecto al resto de ponencias que se van a presentar en el coloquio. Así, antes de iniciar, tenemos algunas palabras desde la Comisión Administrativa en el marco de la inauguración del evento. Buenas noches con las personas asistentes que nos están acompañando el día de hoy. Les damos la bienvenida a nuestra vigésima edición del coloquio de estudiantes de Sociología de la PUC, el cual tiene por temática crisis no sólo hay una, multidimensionalidad, efectos y posibles soluciones. Les saluda Andrea, miembra de la Comisión Administrativa del COES de este año. Habla en representación de TODES al decir que es un honor poder ser parte de este proceso, así como una gran alegría poder retomar el desenvolvimiento de este espacio en su formato presencial. Sobre todo si se considera que lo que virtualizó las anteriores ponencias, las anteriores discusiones, conllevó también a la expresión de la más profunda de las crisis. En efecto, la pandemia del COVID-19 expresó no solamente problemas a nivel institucional, y sanitario, sino también representativo, político, económico y en las esferas público y privadas. Ello trae a colación otros problemas actuales, como ambientales, de género, en los servicios de salud integral y mental, en la atención de las grandes olas migratorias, en la base de las raíces neoliberalistas. Entonces, y tomando en cuenta el complejo panorama nacional, vimos pertinente que el tema de esta edición aborde estas crisis en su multidimensionalidad, además de abrir así la discusión para su análisis y planteamiento de soluciones. Para inaugurar oficialmente el evento, le damos pase al moderador de esta mesa, Miguel Aliaga. Gracias. Bueno, dichas las palabras desde la comisión administrativa del presente COES, es momento de presentar a quienes nos acompañan el día de hoy, tres grandes ponentes. En el caso del primer ponente, es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales, PUC, profesor visitante de la Universidad de Florida, consultor en programas y políticas sociales del PNUD, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ACDI, exdirector ejecutivo del CIES, miembro del Comité Técnico para la Avaluación de Programas Sociales, CIES-PCM. Estamos hablando de Carlos Aramburu. Muchas gracias. Como segundo ponente, tenemos a alguien que ha sido docente de la Universidad Nacional de Cajamarca entre 2009 y 2019. Se ha desempeñado como abogada y secretaria ejecutiva de Grup Vides entre 2003 y 2019. También fue abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, entre 2018 y 2019. E integró el Consejo Directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. También conocida por la defensa del caso de la campesina Máxima Cuña contra la minera compañía de minas Buenaventura. En el ámbito político ha sido congresista durante el periodo 2020-2021, así como fue presidenta del Consejo de Ministros en el presente gobierno. Esta persona es Mirta Vázquez. Finalmente, el tercer ponente es un escritor, artista plástico y abogado peruano, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y lo fue de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en Política Social y es doctor de Sociología. Asimismo, fue ministro de Relaciones Exteriores dentro del actual gobierno y es así una persona con larga trayectoria en las luchas sociales y activista político. Estamos hablando de Héctor Béjar. Bueno, adentrándonos ya en la dinámica de este espacio, este contará con diversos espacios de intervención en base a algunas preguntas planteadas por el comité organizador. Por cada ronda escucharemos a los tres ponentes presentes con sus respuestas frente a las interrogantes que propongamos. Luego, pasaremos una ronda de preguntas por parte del público, así que vayan preparándolas para poder realizarlas y el comité organizador hará posible que quienes tengan las preguntas puedan realizarlas. Bueno, sin más cargar, damos paso a la primera pregunta en la primera ronda, la cual está guiada por la siguiente. ¿Qué entiende usted por el concepto de crisis? Y a partir de ello, ¿cómo relacionaría su definición de crisis con la realidad sociohistórica del país? Lo repito, si no se escucha muy bien, ¿qué entiende usted por el concepto de crisis? A partir de ello, ¿cómo relacionaría su definición de crisis con la realidad sociohistórica del país? Vamos a seguir un orden alternativo para todas las preguntas, de forma que quien empiece va a tener un rol distinto en las siguientes. Muchas gracias. Por ende, iniciamos con, en este caso, la intervención de Mirta Vázquez. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy agradecida de la invitación que me han hecho para participar en este evento tan importante, que además aborda una de las temáticas más vigentes, creemos, no solamente para el país, sino para el mundo entero, ¿no? Dado los contextos que vivimos. Debo decir que estoy muy agradecida, además, de estar aquí con dos ponentes de mucha talla, académica, a quien creo que varios consideramos referentes. Yo no soy socióloga, lamentablemente, solo soy abogada. Entonces, pero el tema de la crisis creo que ha sido un tema recurrente en nuestro país y probablemente yo les hablaré a partir de toda la experiencia y los análisis también que hemos tenido en los roles que hemos ido desempeñando. Yo, básicamente, yo he sido, he acompañado mucho en la defensa a comunidades, a sectores vulnerables históricamente. Entonces, con ellos hemos tenido una reflexión muy interesante durante años sobre el tema de las crisis que afrontamos. Y luego, en mi rol como parte del gobierno, como representante también de la ciudadanía en el Congreso, también he tenido algunas miradas sobre estos temas que son las que quiero compartirles un poco. En principio, decirles que el concepto crisis, la crisis como tal, es un concepto efectivamente muy complejo, ¿no? Ahora sí hablan de crisis, crisis, decimos estamos en crisis en el país, pero esa palabra la venimos escuchando más o menos varias generaciones atrás, ¿no? Siempre estamos en crisis, siempre estamos en crisis. Y entonces, me parecía muy interesante el tema de reflexionar qué significa la crisis, estos cambios. Está definida básicamente la crisis como estos cambios inesperados de una situación, ¿no? Son cambios inesperados de una situación, nos dicen algunos filósofos respecto a que conceptúan y que quieren, de alguna manera, establecer una categoría como crisis, ¿no? Y dicen, son estos cambios abruptos, pero también nos preguntamos si las sociedades contemporáneas, con todos los cambios que estamos viviendo, en realidad no son sociedades que acaso se explican a partir de las crisis, esa es una pregunta, ¿no? Ahora mismo lo que tenemos es que ese carácter momentáneo, ese carácter de una situación abrupta que se mantiene en una temporalidad que definía tradicionalmente el concepto de crisis, en realidad ya se ha vuelto un concepto permanente porque somos una sociedad en permanente cambio. Las sociedades contemporáneas nos dicen que no se explicarían sin el concepto de crisis, ¿no? La crisis siempre supone estas situaciones de modificaciones, digamos, que tenemos en diversos, además, en estos diversos ámbitos de la vida, porque ahí también abordamos y creo que es bien importante entender que la crisis en realidad no tiene un solo componente, nos hemos acostumbrado a estas definiciones más hegemónicas, ¿no?, de que la crisis se define a través de lo… o a partir de lo económico. Si estamos mal económicamente, estamos en crisis, ¿no? Pero en realidad hemos visto que la crisis, como acá también se plantea, las crisis son multidimensionales y la crisis en realidad tiene una serie de componentes y la crisis se puede desenvolver en el ámbito tanto económico, probablemente eso va a generar un impacto mucho más perceptible, pero eso tiene una serie de efectos, digamos, ¿no?, y hay una serie de situaciones que a la vez contribuyen a esa crisis económica. Entonces, hay un conjunto de factores que pueden entrar en crisis. Ahora, es bien importante entender que reflexionando un poco sobre el tema del concepto de la crisis, tenemos que entender que las crisis en realidad, en las crisis hay que definir factores estructurales, que ustedes bien lo conocen como sociólogos, estudian mucho el tema de los factores estructurales y también hay elementos coyunturales, ¿no?, que nos hacen percibir que hay una crisis, hay una situación que en realidad está generando una… que nos está poniendo, digamos, en una situación que sentimos que es anómala, ¿no? Entonces, ahí tenemos que revisar varias cosas y probablemente cuando entremos a profundizar un poquito en las siguientes preguntas, hablaremos un poco de esta multidimensionalidad de la crisis, porque efectivamente, por ejemplo, ahora en el país estamos hablando muchísimo de la crisis política, de hecho, sí, tenemos una crisis política, ¿no? Tenemos una crisis política muy fuerte que a la vez tiene sus repercusiones en lo económico, tiene sus repercusiones en lo social, tiene sus repercusiones, también todo eso tiene una concatenación con los temas ambientales, con los temas de género, etcétera. Entonces, entraremos a mirar un poquito esa multidimensionalidad, pero hay que entender que eso está relacionado también mucho con la… digamos, esta debilidad que tenemos en diferentes estructuras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estructuras no solamente económicas que a nosotros finalmente nos hacen entrar normalmente en crisis, el modelo económico que tenemos, básicamente, es una estructura que seguramente nos va a hacer entrar en crisis a varios espacios, eso también nos hace entrar en crisis, por ejemplo, ecológica, ambiental, eso también conlleva a situaciones políticas, por ejemplo, disfuncionales, ¿no? Entonces, hay estructuras que… o incluso estructuras sociales que no se han superado, y seguro acá ustedes, incluso los maestros nos podrán hablar de esas estructuras sociales que las tenemos tan precarizadas, que no han sabido superar una serie de factores, que siempre son distorsionantes, ¿no? Porque tenemos una sociedad que finalmente no pudo nunca cerrar esas brechas, no pudo nunca superar esos quiebres y esas fisuras, y entonces sigue persistiendo, por ejemplo, discriminaciones, clasismo, racismo, ¿no? Y todo eso finalmente se llega a expresar en determinadas coyunturas también que llegan a evidenciarnos que estamos en una situación constante de crisis, porque no hemos superado, digamos, esas estructuras, ¿no? Entonces, en esta primera parte yo quería un poco dar esos elementos de qué se entiende por crisis, qué tenemos que mirar, digamos, cuando analizamos los conceptos de crisis, estas miradas amplias, multidimensionales, que no nos quedemos en un factor específico, porque finalmente a veces pensamos que solo estamos en crisis política, o que la crisis política ha generado una serie de crisis diferentes, cuando no nos damos cuenta también, y creo que eso es interesante mirar, a qué se debe que hayan una serie de, digamos, situaciones críticas en varios aspectos, que no solamente obedece a una situación momentánea, coyuntural, del momento, sino que seguramente nos hacen ver que tenemos estructuras que están precarizadas, fallando, que no han superado seguramente todos esos elementos de debilidad histórica que hemos tenido, ¿no? Entonces, eso para la primera parte creo que ya cumplimos el tiempo. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Mirta Vázquez. Pasamos con el siguiente ponente. Le daremos el pase en ese momento a Héctor Veja. ¿Cuántas preguntas hay? Son tres preguntas. Son tres preguntas. Diez minutos por cada uno. Ok. Entonces, empezamos por la primera. Primero, bueno, pues buenas noches con todos y gracias por la invitación. Y con todas también, buenas noches. A ver. Lo básico en la idea de la crisis es la idea del cambio. Suponemos los seres humanos que todo cambia. Y eso viene desde la filosofía griega, seguramente, como ustedes ya estudiaron. También supone la idea del tiempo. Y aquí empiezan los problemas. Porque hay un pasado y hay un futuro. Pero no hay un presente. El presente no existe. Porque apenas pensaste en él, ya es pasado. Cuando hablamos de la idea de crisis, esto supone, en la teoría sociológica y en la teoría política, varias ideas que están en el sustrato. Que tienen que ver no solamente con un cambio, sino con varios cambios. Y con la dimensión de esos cambios. Es decir, habría algunos cambios que cambian poco. Y habría otros cambios que cambian un montón. Por un lado. Y por otro lado, en la sociedad habrían varios elementos que viven simultáneamente y que sufren o son protagonistas de cambios distintos. Y además, hablando de estructuras, y teniendo a las estructuras como sinónimo de tendencias, y a las tendencias como suma de acciones, actos o acontecimientos que responden a la ley de causa-efecto. Es decir, unos acontecimientos serían causados por otros y, a su vez, serían la causa de otros acontecimientos. Todas estas ideas conjuntas son las que van a formar la idea de la crisis. Se supone que hay crisis, entonces, cuando hay cambios simultáneos. Pero no cualesquiera cambios. Cuando hay profundos cambios, significativos cambios que se dan simultáneamente, que coinciden en el tiempo. Y aquí viene otra idea, que también es bastante antigua en la sociología y en la economía. Que es la idea de los ciclos. Hay una teoría de los ciclos. Y antes de que haya la teoría de los ciclos, y seguramente que ustedes habrán estudiado a un señor que se llamó Contratiev, ¿no es cierto?, que es el que aplica por primera vez la teoría de los ciclos económicos. Pero antes que él propusiera la teoría de los ciclos económicos, ya había la idea de los ciclos en el mundo. Tan es así que la historia de la humanidad ha sido dividida en ciclos. Entonces, cuando estas estructuras o tendencias que actúan, que se producen simultáneamente en el tiempo, y que responden a la relación causa-efecto, producen al mismo tiempo cambios importantes. Y cuando eso coincide, acaba un ciclo y empieza otro ciclo. La crisis sería, entonces, el momento o el periodo en que muere un ciclo y da nacimiento a otro ciclo. Ahora, también, como ustedes saben, en teoría sociológica, existe la idea de la latencia. Es decir, el hecho de que muere un ciclo y nace otro, no significa que el ciclo anterior haya muerto totalmente. Sigue viviendo dentro del ciclo siguiente. Y por eso es que nosotros podemos hablar un poco de lo que podía ser la arqueología de las contradicciones sociales. ¿Ya terminé todavía? Ah, ya. Por ejemplo, dejando la abstracción y pasando a lo concreto, cuando los amigos norteamericanos empiezan a levantar la bandera de la confederación esclavista en esta discusión entre Trump, Biden y los demócratas, entre republicanos y demócratas. ¿Qué significa eso? Significa que la idea de la confederación está todavía, está permanente. Entonces, y está en la profundidad. Entonces, también, un elemento adicional cuando estamos hablando de los cambios sociales es qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia. Y eso nos lleva a la idea también de la geología de las contradicciones sociales. Es decir, existen capas de acontecimientos y, como decía Marx, ¿no? Hay que sospechar de lo que ves porque lo que estás viendo es la superficie que está cambiando y probablemente no ves la profundidad que no cambia y en la cual el pasado sigue presente. Y hay también, ustedes seguramente van a estudiar o ya están estudiando a Merton, a Robert Merton y a Parsons, que nos hablan del fenómeno de la latencia. Es decir, aquello que sigue existiendo o bajo la superficie de los hechos sociales que nosotros vemos a primera vista. Entonces, en resumen y para terminar, porque seguramente ya se me acabaron los cinco minutos, diríamos que la crisis sería un momento o un periodo de cambios simultáneos producidos en un sistema de ciclos históricos. Sería también la intersección de un conjunto de secuencias históricas en las que funciona la relación interminable causa-efecto. Y ese conjunto de secuencias es un conjunto infinito porque existe tanto como nosotros podemos observarlo y descubrirlo. Gracias. Muchas gracias, estimado Héctor Béjar, por su participación. A continuación, entonces, pasamos con el tercer ponente. Le damos el pase a Carlos Aramuru. Gracias. Gracias, Miguel y Andrea, por la invitación a este coloquio de sociología como parte de la casa. Es un gusto estar con ustedes. Y tratar de contribuir a algo que es muy complejo, como ha dicho Mirta, tiene muchos ángulos. Entonces, voy a tratar de centrarme en dos o tres temas que son otras crisis, pero que van a ser fundamentales para entender la complejidad. Se ha hablado de dos conceptos claves cuando se habla de crisis, que es cambio y tiempo. Yo quisiera calificar un poquito eso. Sí, cambio, pero es cambio profundo y cambio simultáneo. Y el tiempo. Es mucho más difícil una crisis de corto plazo que una crisis de largo plazo, una crisis que viene con mucho más fuerza. Y hay dos siglos, porque Miguel nos hizo recordar que hay que tratar de vincular esta idea a la historia peruana. Hay dos siglos que se marcan fuertemente por un proceso que tiene mucha velocidad y gran profundidad de cambio. El siglo XVI y el siglo XX. Son dos siglos en los cuales, el primero por la conquista española y el segundo, digamos, por el fenómeno de cambio demográfico y modernización. Hay un cambio profundo en el país a nivel de todos los indicadores. Meyafe, Rolando Meyafe, ustedes saben que uno de mis campos es la demografía, sostiene que de la población nativa de América, de todos los que es región andina, que incluya de Ecuador hasta Maulén, Chile, habría por lo menos 8 o 9 millones de habitantes. En el censo toledano, 100 años después, quedaban 600 mil indígenas de 10 millones. Eso es una crisis profunda. El fenómeno, y lo decía mucho mi profesor Fernando Fuenzalida, cuando hablamos de la encomienda, ustedes han debido leer a Fernando Fuenzalida del IEP, en qué fue la encomienda, uno piensa que la encomienda era tierra, y eso es un error. El factor abundante durante toda la colonia y hasta bien entrado el siglo XIX, era la tierra, a pesar que el Perú solamente tiene el 2% de tierra irrigada. El factor escaso era mano de obra. Los salarios que se pagaban en Perú, lo dice Galeano, eran mayores que los que se pagaban en España por el tema de ausencia de mano de obra. Esclavismo y culidez chino no se entiende si no se entiende este tema de escasez de mano de obra relativa. Entonces, yo creo que, si bien es cierto, como dice Mirta, yo desde que soy pequeño y hace ya un montón de años escucho el tema que estamos siempre en crisis, creo que hay que darle una envergadura un poco diferente y entender crisis como cambios rápidos, simultáneos y multidimensionales. Eso me parece importante. Ahora, para ir a entrar un poco ya a la parte de los dos temas que quiero desarrollar, creo que hay dos dimensiones importantes para entender cómo se enfrenta la crisis. Todo conflicto no es crisis, todo cambio no es crisis. La crisis ocurre cuando los sistemas sociales, económicos y políticos son incapaces de resolver un problema que se aparece de forma inesperada o exógena. Entonces, es un tema de la incapacidad de resolver en dos dimensiones que voy a mencionar después las crisis que podrían presentarse. La primera dimensión es el tema de brechas. Voy a presentar alguna data importante que acabamos de trabajar para las elecciones regionales indicando qué brechas subsisten en el Perú, algunas de las brechas. Y la hipótesis sería la siguiente. Las crisis son recurrentes cuando las brechas son estructurales. Las crisis son pasajeras cuando esas brechas tienden a disminuir. Y yo creo que hay que pensar en el Perú en que hay una serie de brechas que se han ido cerrando pero hay otras brechas que se mantienen, vamos a ver la data ahora, y se agudizan. Y lo segundo que es fundamental es que la solución de la crisis depende de la institucionalidad y eso depende básicamente de los sistemas de gestión y de manejo de la política que tienen un factor también y es lo segundo que quiero resaltar, el tema de valores. Y me adelanto un poquito a lo último que voy a plantear en la sesión de hoy día. Si yo les preguntara a ustedes qué valores comparten los peruanos, en qué queremos todo. Seguramente me dirían, si hacen una encuesta por supuesto fuera de la católica a nivel nacional, dirían en dos cosas, el fútbol cuando ganamos y la gastronomía. Y eso es demasiado débil para poder plantear una mirada digamos de coherencia. Entonces el tema de valores me parece fundamental. Para aprovechar el tiempo si podemos hacer la presentación, Miguel, si fuera tan amable de la data primero. rápidamente. El tema de brechas. Hemos hecho un trabajo con el Q-Lab que los animo a usar. Santiago Sotelo, un egresado de sociología, compañero de ustedes o de algunos de ustedes por lo menos, me ha ayudado muchísimo en este tema. Un poquito más grande. Ah, está, gracias. Y voy a trabajar, voy a ser muy breve porque lo voy a hacer en dos presentaciones si me permiten porque no quiero robarme más del tiempo asignado. Lo que he tratado de hacer en esta data que es una data muy sencilla, muy reciente, es data del 2021, la más reciente que tenemos disponible, es mirar las brechas en el territorio, que son brechas sociales. Y he tratado además de tratar de tener una mirada interdisciplinaria para identificar indicadores que miden cosas diferentes pero que miden sobre todo lo que Amartya Sen y Fernando Klisberg llama bienes de capacidad. ¿A qué me refiero? Son carencias que lo que hacen es limitar las posibilidades de las personas para poder tener un desarrollo en libertad pleno como personas. Son bienes y servicios públicos la mayoría que lo que hacen es fortalecer y desarrollar capacidades. Entonces, por el tiempo, rápidamente lo voy a mencionar. El primero, por ejemplo, es el tema de anemia infantil. Anemia en menores de 36 meses. Como ustedes saben, la anemia es una situación crónica y afecta muchísimo el desarrollo intelectual. Es una especie de hipotecar el capital mental. Y no voy a entrar a cada dato porque sería muy pesado, aburrido, pero solamente para darles una idea de la brecha. Incluso en Lima metropolitana la tasa de anemia infantil es 27.4%. Casi 3 de cada niño. Y si miran la cifra absoluta, hay más niños con anemia en Lima que en Puno, que es la región que tiene una tasa de anemia mucho mayor, 70%. O sea, tienes un país supuestamente del siglo XXI y moderno con 70% de la anemia en la zona de la Andina y 27% de anemia en la costa peruana y en Lima. Un segundo indicador que he trabajado es el trabajo informal. Ahí estamos pésimos en casi todos los casos. Tiene que ver con algo que voy a mencionar después que es qué relación hay entre inversión pública e inversión privada. Pero ustedes podrán comprobarles la data que les voy a dejar a ustedes por supuesto para que la trabajen. La tasa de trabajo informal más baja existe en el Callao con 62% y en Ica con 69%. O sea, casi dos terceras partes de la semana de hoy. Pero en regiones como Huancabelica y Ayacucho es por el 90%. O sea, el mercado ha sido incapaz de incorporar a la población a lo que son los beneficios sociales cosas que sí ocurrió en gran medida en la Revolución Europea. Entonces, cuando digo trabajo informal no es que no tenga papeles, es que no tiene derechos, no tiene jubilación, no tiene vacaciones, no tiene seguro social. Y la tasa no ha cambiado de forma significativa en los últimos 20 años. Somos un país de una enorme economía informal. Y el tercer indicador es un indicador nuevo que hemos trabajado que es bien representativo y que tiene que ver con el tema de la educación que como dice Amartya Sen tiene mucho que ver con el tema de desarrollo de capital humano. El dato que ven ustedes ahí son chicos que tienen entre 20 y 29 años la edad de ustedes que no han terminado la secundaria y créanme, sin secundaria no hay paraíso. La posibilidad de empleabilidad en el país se está haciendo cada vez más difícil en el sector formal de tal manera que no solamente se necesita secundaria se necesita educación superior. Y las tasas son impresionantes. La región que tiene menos chicos como porcentaje que no ha terminado la secundaria es Lima Metropolitana. Pero hay regiones como Huancabelica, Ayacucho, Cajamarca 33%, uno de cada tres jóvenes no ha terminado la secundaria. Uno de cada tres. ¿Qué futuro tienen esos chicos? ¿Qué capital espera? Entonces, me voy a quedar aquí porque después vamos a seguir con los datos pero lo que quiero plantearles es que crisis hay cuando tienes estos indicadores, cuando tienes estas brechas. Que no son el PBI, no son la tasa de inflación, son cosas mucho más duras, es no tener lo básico, no tener aquello que te permite desarrollar tus capacidades para actuar con libertad que es un poco la hipótesis central de Marta C. Gracias. 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 Muchas gracias, Carlos Saremburu. Después de este fructífero debate en torno a la primera pregunta, pasaremos con la siguiente. La siguiente pregunta es, ya conociendo sus definiciones y entendimiento del concepto de crisis en el contexto peruano, ¿por qué es importante para la sociedad entender la crisis como multidimensional? Asimismo, ¿por qué esto es relevante en el caso específico de los estudios de las ciencias sociales en el Perú? Para esta ronda vamos a cambiar el orden y comenzaremos con Héctor Veja. Bien, bueno, ¿por qué es importante? Porque necesitamos una visión lo más próxima a la realidad y la realidad no es solamente económica ni social, sino que incluye una enorme cantidad de facetas distintas. por ejemplo, hay un sistema de estructuras económicas, pero ese sistema de estructuras económicas no se explica sin un sistema cultural. la aproximación cultural, que es una aproximación mucho más integral que la aproximación económica, es sumamente importante para entender el tema. Pero podemos agregar una serie de dimensiones más. La dimensión psicológica, ¿cómo estamos en el Perú en salud mental? ¿Qué es lo que nosotros aceptamos psicológicamente y qué es lo que no aceptamos? ¿Hasta qué punto la realidad que vivimos es aceptada como algo que está dado y que no se puede cambiar y que no hay necesidad de cambiar? entonces la aproximación psicológica también es sumamente importante. Entonces tenemos lo cultural, lo psicológico, lo histórico. ¿Qué visión de la historia tenemos? ¿Qué sabemos los peruanos de nuestra historia? ¿Cuál es la historia que nosotros aceptamos? ¿Quiénes han desarrollado esa historia? Porque nosotros recibimos algo que siempre es una versión parcial. La historia por definición es un relato y es un relato que alguien hace y por lo general ese relato es hecho por quienes dominan la sociedad en cada siglo histórico. Tanto esos relatos históricos que forman la historia como la versión que nosotros recibimos del pasado entonces no es una versión completa por definición y por tanto parte de una reconsideración de lo que nosotros necesitamos para comprender nuestra sociedad tiene que ver también con una reinvestigación histórica. Por ejemplo si uno revisa la colección del diario del comercio desde 1839 hasta la fecha no va a encontrar la historia de los campesinos no va a encontrar la historia de las luchas sociales salvo cuando ha habido hechos muy importantes como la jornada de 8 horas por ejemplo y va a encontrar solamente una parte de la historia política política entonces eso se da ¿por qué? porque ese diario como otros diarios de cada época han respondido a los intereses de quienes los editaban y a la mentalidad de ellos significa que una parte de la historia ha sido ignorada y un país que necesita revisar su pasado necesita revisarlo íntegramente es decir volver a hacer su historia o completar la historia porque sin entender el pasado no vamos a poder entender el presente ni hacer nada hacia el futuro entonces yo diría la importancia de tener un enfoque multidimensional se da precisamente por el hecho de que ese enfoque multidimensional es el único que nos puede permitir una proyección más o menos segura hacia el futuro pero ese enfoque multidimensional tenemos que construirlo parte de ese enfoque multidimensional tiene que ver con elementos que están escondidos a la primera vista que forman parte de lo que Carl Jung llamó el subconsciente colectivo entonces la aproximación psicológica es tan importante como la aproximación histórica la aproximación sociológica y la aproximación económica y otras más entonces estamos en que esa multidimensionalidad es la que nos va a permitir construir una imagen aproximada de la realidad sobre la cual nosotros quisiéramos actuar pero dentro de la cual estamos también inmersos y ese es precisamente el problema del sociólogo estar inmerso en una realidad que él quiere cambiar pero él es parte de esa realidad es decir él no tiene una visión objetiva sino también una visión parcial de aquello que quiere cambiar gracias muchas gracias estimado doctor Béjar continuamos con Carlos Aramuru gracias Miguel continúo con la presentación de la idea de estas brechas de estos datos porque reitero la hipótesis es que cuando las crisis son recurrentes es porque hay problemas complejos de fondo que las hacen recurrentes toda sociedad tiene crisis acuérdense del trabajo tan interesante que tiene aparentemente poco que ver pero metodológicamente relevante de Emil Durkheim lo que Durkheim demostró es que el suicidio existía en toda sociedad no hay sociedad sin suicidio las tasas pueden ser muy diferentes pero no hay que no tenga suicidio no hay sociedad sin delincuencia no hay sociedad sin conflicto el tema es la capacidad de manejarlo entonces no confundamos la recurrencia con la implicancia de la incidencia que son dos cosas diferentes entonces la idea es justamente Héctor lo está mencionando ahora cuando tenemos una mirada multidimensional tenemos que medir las diferentes dimensiones de calidad de vida una de las grandes contribuciones de Amartya y Bernardo Klinsberg es esta idea de que hay bienes que protegen y desarrollan capacidades no solamente el ingreso si esos bienes que desarrollan y protegen capacidades están desigualditos distribuidos la crisis será recurrente porque no existe sentido de justicia ni de equidad voy a entrar después en la tercera parte un poco a plantear el tema fundamental de valores que tienen que ver un poco con el tema de confianza y a quien le creemos termino rápidamente con la parte más estadística hemos medido además un tema fundamental que es el acceso a desagüe algo que tiene que ver no solamente con la salud sino con la dignidad y este es el indicador de mayor brecha las regiones que tienen mayor cobertura tampoco son muchas se puede subir un poquito el cuadro por favor miren para que se vean un poquito abajo hay, no, no, no un poquito más por ahí tengo una idea del rango sobre todo es el penúltimo el promedio nacional es casi 29% de los hogares nacionales no cuentan con desagüe es un tema fundamental de dignidad humana las regiones como Lima tienen un 6 o 7% pero hay regiones del país como más atrasadas más marginadas Huancabelica por ejemplo 56% de los hogares no tienen desagüe Cajamarca 57% estamos en el siglo 21 y no tienes desagüe eso es alucinante ¿verdad? entonces yo creo que hay que tratar de entender como bien decía Héctor las dimensiones que hacen la calidad de la vida cotidiana y desgraciadamente tenemos algunas disciplinas muy respetables por supuesto yo las estudio en parte que simplifican este complejo a un indicador crece o no el PBI si crece el PBI estamos todos felices y contentos y eso es un cuentazo porque importa la distribución importa el acceso repito a bienes que protegen y crean capacidades entonces yo creo que aquí es fundamental para ir a ir a ir entrando un poco en las propuestas hicimos el año 2010 un trabajo con Javier Iguiñez Efraín González Norma Correa profesor de aquí de la Universidad con el PNUD para hacer la siguiente pregunta ¿qué relación hay entre inversión pública e inversión privada? y trabajamos a nivel de provincias del Perú y aparece una cosa que es muy interesante cierta literatura y miradas sesgadas sostiene que inversión pública y inversión privada son opuestas todo lo contrario había una altísima correlación ustedes que ya están llevando estadística 1 espero con SLR cuadrado ¿se acuerdan de R cuadrado? horrible ¿no? pero sirve para algunas cosas bueno el R cuadrado entre inversión pública e inversión privada es .81 es altísimo todo lo que esté por encima de .5 es significativo ¿qué significa esto? que la inversión pública atrae a la inversión privada tú no vas a poner una empresa donde no tienes internet no tienes electricidad no tienes escuela no tienes agua y desagüe y hoy en día no quiero trabajar coyuntura pero estamos trabajando en temas más simples pero hay que entenderlo no es un tema y desde varios gobiernos anteriores que falte dinero es que no se usa bien esa es una de las paradojas que tiene el país en este momento cuando yo era más joven siempre decíamos no alcanza la plata para nada eso ya no es cierto más se ha gastado menos del 51% del presupuesto a la fecha estamos en noviembre en inversión pública entonces la inversión pública es fundamental para poder dinamizar la inversión privada y esto tiene que ver con quizá la mayor brecha de todas estas aparte del tema infantil es la brecha de calidad del empleo y aquí es bien importante regresar al concepto de crisis tiene que ver con temporalidad y profundidad del cambio ustedes son la generación más joven más numerosa de jóvenes que ha tenido el Perú y que nunca tendrá después de ustedes van a haber menos jóvenes porque la fecundidad empezó a caer o sea demográficamente ustedes son la población joven más numerosa en la historia del Perú por lo menos desde que hay data ¿qué implica esto? que la gran demanda que tienen ustedes frente a ustedes tiene que ver con temas de empleo temas de vivienda temas de seguridad crisis sí porque esa explosión demográfica de los años 60 y 70 se expresa en cohortes que van a demandar mano de obra van a demandar trabajo y empleo a partir de estos años la oferta laboral crece en el Perú en 350.000 personas por año 350.000 personas por año entonces cuando alguien dice hay un proyecto voy a crear 2.000 empleos oye hay que crear 350.000 por año fuera del subempleo y aquí tenemos también otra tragedia y por eso la importancia de la crisis con una mirada multidimensional hay un trabajo de Gustavo Yamada muy interesante sobre desempleo calificado en el Perú hay una brecha enorme entre lo que las universidades forman y lo que el mercado requiere el porcentaje de subempleo en profesionales egresados no se preocupen no de la católica de otras universidades está alrededor del 48% gente que estudió y trabaja en algo diferente y Pronavec ha hecho un estudio fascinante después puedo darle la referencia de qué profesiones sobran en el Perú y cuál es falta no se les ocurre que tuviera contabilidad ni derecho ni informática tampoco sin embargo no tenemos geriatras no tenemos gestores culturales no tenemos sociólogos especiales en educación es bien importante empezar a mirar crisis hay cuando el cambio no se percibe y se sigue haciendo más de lo mismo la peor receta es hacer más de lo mismo y dejo para el final el último punto que es la importancia de los valores gracias agradecemos mucho la participación de Carlos Aramuru y bueno ahora es turno de Mirtha Vázquez si yo quiero partir un poco de lo que han dicho los maestros respecto al tema de por qué hay crisis y en remitirme nuevamente a esto que planteé en la primera parte que es justamente y que acá creo que nos hemos puesto de acuerdo en el tema de que el gran problema de las crisis es esta suerte de problemas estructurales que no se llegan a superar y creo que es muy importante justamente y un poco respondiendo a una de las preguntas que se plantea en esta parte es por qué esto es relevante por qué es importante que la sociedad entienda una crisis de manera multidimensional es muy importante porque la sociedad tiene que entender que hay una serie de problemas que enfrentamos en el país o a nivel mundial que no se debe a un solo factor pongo un ejemplo aquí en el Perú estamos muy acostumbrados a decir que por ejemplo la pobreza no se supera y tenemos siempre crisis económica y siempre tenemos pobres en el país porque bueno la gente no quiere trabajar muchas veces hemos escuchado esto la gente es pobre porque es ociosa ¿verdad? es pobre porque es ociosa la gente no progresa porque no quiere hay muchos de esos conceptos muchas veces que son muy gráficos para entender que hay una falta de mirada multidimensional de por qué no salimos de esos grandes problemas que representan la crisis cuando el doctor Carlos Aramburú hablaba por ejemplo de gente en las regiones por ejemplo yo soy cajamarquina y en mi región es uno de los lugares más postergados somos el primer lugar en producción de oro en el país ¿no? por años hemos sostenido la olla de este país y somos el primer lugar en pobreza ¿por qué? uno se pregunta ¿por qué? ¿no? y entonces la gente es pobre porque es ociosa la gente es pobre porque no quiere progresar trabajar no porque hay una serie de factores estructurales que no se pueden superar niños y jóvenes que no llegan a tener educación acceso a la educación ¿verdad? mujeres que no llegan a tener las mismas oportunidades que los varones por ejemplo ¿no? tenemos crisis porque no hemos podido superar esos factores de desigualdad económica estructural que está basada también en los modelos que tenemos mientras crecemos económicamente el PBI crece hay lugares por ejemplo para volver al tema de Cajamarca lugares que lo que soportan son los pasivos ¿no? los pasivos de una crisis ecológica y ambiental ¿no? esta semana Cajamarca se quedó sin agua toda la ciudad ¿saben por qué? porque la mayoría de gente no se había enterado tal vez los que seguimos más recurrentemente ese tema pero hace años las empresas mineras empezaron a explotar en cabecera de cuenca así que toda la cuenca la naciente se impactó y entonces ahora ¿cómo nos abastecemos de agua en la ciudad? la empresa con el agua que utiliza para sus procesos supuestamente la trata y la bota al río es decir nosotros no tenemos naciente de río sino tuberías de donde viene el agua ¿no? y más abajo la empresa de agua la capta y la manda para la ciudad entonces cuando la empresa cierra esas compuertas no tenemos agua o sea estamos dependiendo de que la empresa nos abra las compuertas y nos pueda dar el agua y cuando la empresa cierra arbitrariamente la ciudad se queda sin agua ¿correcto? entonces pongo este ejemplo para volver sobre el tema de las crisis se presentan porque no hemos solucionado factores estructurales que tienen que ver con muchos temas temas seguramente económicos de desigualdad de pobreza ¿no? pero o estas fisuras sociales que no llegamos a superar que tienen que ver por ejemplo con el racismo con el clasismo con la discriminación nos preguntamos por ejemplo ¿por qué tenemos crisis de gobernabilidad en nuestro país? y es una crisis recurrente ¿no? no es que hay alguna gente que cree y dice estamos en el peor momento de nuestra historia porque eligieron a estos tal por cual y entonces nos están gobernando mal no fíjense que nosotros venimos en crisis de gobernabilidad de gobernabilidad hace muchos años esto es solo parte de la expresión de esa crisis de gobernabilidad ¿y por qué? uno dice ¿pero por qué tenemos una crisis tan recurrente? y también yo quiero compartir algunos datos porque digamos mi experiencia soy en crisis más de gobernabilidad políticas ¿no? y por ejemplo uno mira los datos y estos son datos del INE que ustedes pueden revisar pero es impresionante en nuestro país 58.8% de la gente no cree en democracia o no sabe qué es la democracia simplemente ¿no? hay un 13.5% que le da lo mismo si tenemos un gobierno democrático o un autoritario ¿saben por qué? porque miran la crisis solamente fijados en el factor económico con tal que funcione lo económico no importa si es gobierno autoritario o si es gobierno democrático ¿verdad? es impresionante este dato pero miren el 70% de gente confía más en las fuerzas armadas que en un congreso de la república que tiene que representarlos la confianza en un congreso es del 30% versus 70% en las fuerzas armadas o este dato que también me impresionó de que la gente cree más prefiere confiar más el 79% confía más en medios de comunicación como radio y televisión antes que en partidos políticos claro porque tenemos crisis de gobernabilidad porque hay un problema estructural que no hemos sabido solucionar que es el tema de ciudadanía que es el tema por ejemplo de cómo trabajamos el tema de relacionamiento político ¿no? también cómo ha cambiado y eso tiene por eso fíjense la multidimensionalidad nos obliga a pensar en una serie de factores que tienen que ver y que se concatenan unos a otros unos dependen de otros porque por ejemplo la política funciona tan mal ahora en nuestro país porque los partidos porque no tenemos partidos políticos por ejemplo reales ¿no? los partidos son como empresas o son emprendimientos electorales ¿no? cuando van a venir unas elecciones todo el mundo se apunta a formar su partido ¿no? y no funciona pues así no funciona pero son necesarios los partidos políticos ¿qué está pasando? ¿por qué? los partidos políticos es una forma de organización es una forma de tratar de vincularnos y organizarnos socialmente pero resulta que como la economía y el modelo que tenemos actualmente tiene otro ritmo por ejemplo el modelo económico que tenemos ahora es absolutamente individualista entonces la gente está pensando en cómo salir adelante de manera individual y no colectivamente y los partidos tienen otro sentido la organización para tratar de salir adelante pero colectivamente pensando en el colectivo entonces ahí hay un digamos una suerte de tensión con estos tanto con el modelo económico como como la forma que aspiramos como organizarnos en la sociedad ¿no? entonces tienen que ver todos estos factores que vienen de lo económico de lo social de lo político de lo cultural ¿no? que no hemos podido superar y el doctor Héctor Béjar nos decía ¿no? es la la crisis en realidad debería representar esto que muere y esta transición a nacer algo a partir de lo que va muriendo ¿no? pero realmente nosotros estamos atorados en esa transición ¿ha muerto algo? no sabemos cómo pasar no termina de nacer algo diferente y estamos justamente en una situación compleja por eso porque no encontramos cómo en este momento volvernos a replantear como sociedad tenemos una serie de factores que confluyen ahí eso es un tema fundamental para la multidimensionalidad la serie de factores que confluyen para percibir que tenemos problemáticas en determinados ámbitos que tenemos crisis en determinados ámbitos depende de una serie de factores que entre sí se concatenan muchas gracias muchas gracias estimada Mirta bueno si el primer espacio fue enriquecedor ese segundo espacio no ha sido menos grandes comentarios de parte de nuestros tres ponentes presentes el día de hoy y pues pasamos con la última pregunta propuesta desde el coloquio la cual sería ¿por qué es importante hacer caso a la crisis política y económica pero sin olvidar las otras crisis existentes tales como la ambiental la alimentaria la educativa la del sistema occidental etcétera para ello haremos otro cambio de orden nos gustaría que empiece el profesor Carlos Saramuru gracias Miguel si es una pregunta enormemente difícil y compleja pero trataré de hacer algunas sugerencias a nivel micro a nivel de lo que es nuestra propia institución porque a veces nos gusta mirar para afuera pero no nos miramos a nosotros mismos y plantear también algunas dimensiones que Mirta ha señalado con gran precisión y es el tema de valores la ética del desarrollo hay dos estudios muy interesantes uno de la profesora Romero Catalina Romero docente de esta casa de estudios que tiene un programa participa en un programa global sobre valores y hay la comisión del bicentenario del año 2020 en julio de 2020 si no me equivoco hizo un estudio muy interesante de valores que comparten los peruanos y la primera respuesta que me impresionó es que el 50% dice que no compartimos ningún valor que no tenemos valores comunes 50% y cuando lo desagrevan por grupos de edad y eso aplica directamente a ustedes tiene que ver con ¿en quién confían los jóvenes en el Perú? ¿en el Poder Judicial? Manan Cancho ¿en la Policía? Pios ¿verdad? ¿en el Congreso? Lo dudo entonces tenemos un problema de crisis de confianza y no puede haber democracia como bien decía Mirta sin partidos políticos las ONGs no hacen la democracia no hacen los partidos políticos pueden vigilar pero no tengamos ese fantasma de que yo quisiera militar yo a mis alumnos en antropología les pregunto muchas veces ¿les interesa trabajar en temas sociales? Sí, claro ¿trabajaría en un ONG? Claro que sí ¿en un partido político? No porque tiene las puertas cerradas no hay una renovación lo que decía Mirta son cascarones en torno a liderazgos precarios que fortalecen para derechas y para izquierdas la fascinación con el autoritarismo que lo creo que nos puede pasar entonces yo creo que además de plantear un tema de revolución de valores implica cosas muy concretas quiero referirme y aquí no hablo solamente como profesor sino como decano a cosas que nos deben preocupar creo que la juventud ustedes han conseguido un triunfo extraordinario en plantear temas de género y de violencia contra la mujer como un tema fundamental de preocupación de todos los días sin haber solucionado el problema por cierto pero otros temas fundamentales y voy a hablar con mucha claridad el plagio se triplicó en la universidad en la época de la pandemia yo no he visto ningún movimiento contra el plagio manan cancho está feo pues ¿no es cierto? el bullying ha terminado hoy hemos tenido un incidente continuo entonces la primera pregunta es los valores tienen que ser tuyos no es cuestión de que otros tengan valores es que valores tú asumes personalmente como compromiso individual voy a sonar un poco a cura ¿verdad? pero no importa no estoy hablando de moral estoy hablando de ética que es diferente y a mí me parece fundamental entender en nuestro propio medio a nivel de nuestras relaciones interpersonales con las universidades con los profesores pero también con el personal que trabaja acá nuestros compañeros plantearnos qué temas de ética estamos enfrentando y a nivel más académico creo que el reto de formación el reto de perfil de egresado está pasando ya por cosas que estamos cambiando un poco lo que Mirta también decía la interdisciplinaridad necesitamos más cursos flexibles yo no espero que un sociólogo se convierta en economista que un economista se convierta en sociólogo pero tienes que poder trabajar juntos el desarrollo es un reto complejo que requiere de equipos ¿cuánto aprendemos a trabajar en equipo? nos miramos el ombligo la otra cosa fundamental es la buena comunicación los peores son los economistas no entiendes ni Michi lo que quieren decir y mientras más complicado mejor ¿no es cierto? porque qué bacán nos hablamos a nosotros mismos nos miramos el ombligo y eso no puede ser entonces creo que hay que empezar a pensar en una formación interdisciplinaria en trabajos conjuntos una cosa que como decano estoy tratando de empujar son tesis multidisciplinarias entonces los tesis con un abogado y un sociólogo por ejemplo ¿por qué no? o un sociólogo y un economista sería mucho más rico seguimos y eso es crisis es frente a un cambio hacemos más de lo mismo entonces hay que romper los esquemas los cajones que nos encierran no solamente fuera de la universidad dentro de la universidad gracias muchas gracias por su intervención continuamos con Mirta Vastos muchas gracias porque es importante mirar las diferentes dimensiones de la crisis ¿no? porque es importante mirar las crisis seguramente más perceptibles como la económica la política pero sin olvidarnos de otro tipo de crisis que están confluyendo en el momento es muy importante y es fundamental tener en cuenta una visión amplia una visión que sea realmente holística sobre estos temas porque si no no vamos a poder ser capaces de generar algunas salidas a estas problemáticas que enfrentamos que se expresan en la crisis ¿por qué no salimos de la crisis política? porque realmente estamos pensando que eso se debe a un factor específico coyuntural del momento creemos que si sacamos a un presidente o sacamos al congreso se resolvieron nuestros problemas y no es así ya lo hemos pasado esto es como un déjà vu ¿no? la vez pasada bueno nosotros nosotros somos el país que más golpes da presidente, congreso presidente, congreso así como ¿no? y no nos solucionan fíjense los problemas de gobernabilidad porque todo tiene una explicación justamente en el entendimiento de la crisis de manera multidimensional tenemos que entendernos como sociedad cuáles son esos factores que nos están superando ¿por qué somos una sociedad tan desintegrada tan desigual con tanta pobreza? ¿por qué? porque no logramos superar una serie de factores que tienen que ver por ejemplo con el tema de la discriminación en este país nos seguimos viendo totalmente desiguales ¿no? entonces la gente sigue pensando que acá pues solamente tienen derecho aquellos que han accedido a buena educación etcétera los de provincias los indígenas no existen ahí no hay conocimiento ahí no hay nada que se pueda recuperar ¿no? mientras nos sigamos viendo como desiguales como no podamos en realidad superar esos factores de discriminación clasismo en realidad vamos a tener varias crisis varias crisis recurrentes ¿no? es muy importante en este momento pensar justamente en cómo analizamos y cómo ayudamos a mirar estas situaciones que vamos atravesando seguramente las situaciones más perceptibles la crisis política o la crisis económica hay que mirarla con estos ojos multidimensionales esas crisis están dando origen a otras más por ejemplo en el tema económico claro todos nos estamos quejando que en este momento suben los precios etcétera ¿no? pero ¿cómo estamos relacionando eso con la crisis ambiental con la crisis climática? eso es uno de los temas que nadie lo está mirando no tenemos una sola política en este país que nos ayude a mirar por ejemplo cómo vamos a enfrentar en los próximos años la crisis climática ¿no? ya les digo en Cajamarca nos hemos puesto a pensar estos días ¿no? tan interesante que se veía siempre el país económicamente porque crece el PBI etcétera se supone que económicamente éramos un país que estaba siendo como ejemplo pero miren lo que ha generado a nivel ambiental ¿no? y eso es un tema que nos está mirando o en la selva que en este momento están con una serie de problemas ambientales a raíz de los derrames de petróleo no podemos solucionar eso el país está lleno de conflictos ¿por qué? porque la gente está loca le gusta salir a protestar no porque tenemos una serie de problemas estructurales de diversa índole económico miren los conflictos sociales ustedes acérquense a ver los conflictos sociales en las Bambas en Apurímac en Cajamarca en Puno en las zonas por ejemplo de la Amazonía ¿por qué los conflictos sociales no se pueden solucionar? a mí me decían a ver usted pues experta en conflictos ¿por qué no se fue y solucionó esos conflictos ahí? pues los conflictos en realidad dependen y son parte de factores y de procesos estructurales no superados ¿no? ahí hay situaciones por ejemplo no solamente económicas es muy gracioso a veces como la gente dice pero ya denle un poco de plata a esa gente y van a ver cómo se calman no es un problema económico no es un problema digamos que obedece una serie de factores económicos es un tema por ejemplo esas comunidades están reclamando por el abandono histórico y la discriminación histórica que ha habido contra ellos ¿no? por el tema ambiental por el tema de desigualdades del reparto digamos de los beneficios de la economía entonces es muy importante digamos mirar estos temas multidimensionalmente para también ser capaces de proponer salidas que seguro no serán fáciles porque así como las crisis son complejas las salidas no son simples alguien que te diga yo tengo la salida y la solución te está mintiendo porque las salidas a estos problemas que tenemos a estas crisis recurrentes que tenemos en el país por años son asuntos que obedecen a una serie de factores históricos y no va a ser fácil superarlos no va a ser fácil superarlos ni siquiera la crisis política la vamos a poder superar si ahorita logramos lo que muchos quisiéramos que ya bueno estamos un poco hartos del gobierno del congreso de todos ahí agarrados y enfrentados y decimos bueno tal vez unas nuevas elecciones bueno eso no va a solucionar la crisis por si acaso porque hay otros factores estructurales que confluyen por ejemplo el tema les decía por ejemplo de la organización política ¿cómo vamos a superar eso? necesitamos partidos pero los partidos ¿cómo se organizan? ¿para qué se organizan ahora? si toda la gente está pensando en términos de individualistas entonces ¿cómo así se convence para generar un partido político si no es con estas visiones más economicistas que tenemos ahora con las que se marca toda la sociedad ¿no? la política también se marca con esas visiones economicistas ¿no? entonces tenemos un gran problema por supuesto pero también yo quisiera decir que las crisis y esto para ir cerrando y no quedarnos con la idea de que estamos realmente en una situación muy mala grave y no hay salidas en realidad las crisis también pueden ser oportunidades las crisis también pueden ser oportunidades oportunidades de cambio ojalá pudiéramos hacer ese tránsito pasar de aquello que dejamos y entramos a esa parte que hay que generar ¿no? un cambio que hay que generar creo que que es muy importante hacer ese tránsito que nos va a costar pero que es muy importante las crisis pueden dar origen a nuevos procesos a procesos muy interesantes de hecho esta sociedad no se ha construido porque ha sido una sociedad perfecta que llena de normalidades ¿no? la sociedad se ha ido construyendo y evolucionando en base también a las crisis ¿no? en base a las crisis entonces tenemos que también mirar cómo aprovechamos estas situaciones complejas para crear generar promover cambios pero para eso necesitamos justamente esta mirada multidimensional sistémica ¿no? yo defendía por años a una mujer muy sabia Máxima Cuña y Máxima yo he aprendido mucho de Máxima y una mujer que no sabe leer nunca fue a la escuela pero no tuvo oportunidad ¿no? y me decía en sus reflexiones que yo siempre las anotaba ¿no? porque me parecía tan interesante porque el hecho de no pasar por una escuela no te hace una persona ignorante te hace una persona con saberes diferentes ¿no? y escucharla a ella es muy interesante porque se pensaba una vez cuando le dieron el premio Goldman nos invitaron a Estados Unidos y ella podía llevar una invitada y me invitó a mí ¿no? entonces yo fui acompañándola y llegamos a San Francisco y entonces uno se espera que una persona que viene de la zona rural campesina ¿no? pueda fascinarse con esas ciudades tan modernas hermosas ¿no? llenas de comodidades entonces cuando llegamos además nos hospedaron en el mejor hotel que había ¿no? y ella le digo bueno le propuse ¿no? Máxima ¿qué tal si caminamos? ¿no? había un boulevard muy bonito ¿qué tal si caminamos por ahí como para que miras? y Máxima me dice pero ya mire por la ventana me dice no hay nada aquí que mirar ¿no? no hay nada que mirar y me dice ¿esto es la modernidad? ¿esto es la modernidad? me dice ¿qué pena ¿no doctora? mire cómo viven acá encerrados en sus en esas casitas me dice ¿dónde está el campo? yo no sabía qué contestarle acá no hay campo Máxima el campo se acabó entonces ¿de dónde sacan sus alimentos? y yo le decía bueno lo traen de otros lugares de otros países ¿verdad? y decía no hay campo aquí no hay montañas no hay nadie pasta aquí sus animales yo no y me decía qué pena qué pena porque para esto el mundo ha hecho tantas cosas ¿no? porque para la modernidad para esta gente significa todo este cemento que hay acá que a mí no me da ninguna gana de mirarlo ¿no? a mí no me da ninguna gana de estar encerrada en un espacio yo quiero el campo yo quiero estar libre ¿no? en los lugares donde yo pueda cultivar entonces ella me planteaba un concepto bien interesante que ahora me lo he recordado ¿no? porque decía hay muchos problemas en el mundo ¿no? estas y ella usaba el término que la había escuchado seguramente si hay mucha crisis decía ¿no? ahí en Perú nosotros peleando por nuestras tierras por el agua y la gente no se da cuenta que estamos peleando por ellos es decir ellos que ellos creen que lo económico les va a solucionar todo ¿no? si no protegemos lo ambiental ¿no? ella no decía lo ambiental si no decía si no protegemos las tierras el agua ¿cómo vamos a seguir viviendo? ¿cómo la gente piensa solamente que lo económico genera bienestar? ¿no? hay que tener en cuenta muchas cosas porque el ser humano como bien decía Marti Hacén también ¿no? el ser humano no tiene que pensarse solamente en términos económicos en términos de de qué puede conseguir sino mirar cuán feliz también puede llegar a ser ¿no? muchas gracias bueno muchas gracias Mirta Vázquez por su intervención tengo que mencionar que son 151 a las 8 está programado un simulacro en la universidad entonces pues atentos con eso tenemos la salida posterior a la que vas a tener que ir tranquilamente y bueno posterior a ello volvemos aquí para dar final a esta mesa tenemos 8 minutos hasta entonces no sé si doctor gracias ir avanzando con su respuesta bueno a ver estamos en la tercera pregunta ¿no es cierto? sí bien yo diría que para responder esa tercera pregunta y estar lógicamente en relación con lo que hemos dicho anteriormente tratemos de relacionar unos temas con nosotros por ejemplo cuando estamos hablando de la crisis política relacionamos la crisis política con el sistema político y con el sistema general del Perú cuando hablamos de crisis política hablamos de crisis en el sistema político no en la sociedad la sociedad va caminando a veces sin darse cuenta de la crisis en el sistema político y se entera de eso solamente por la televisión según la versión que la televisión o los medios le dan y esto lo hemos visto cuando por ejemplo en las más grandes manifestaciones que ha habido en el Perú independientemente de su color o tendencia política o lo que fuere uno puede observar que mientras hay unos 10.000 15.000 o 20.000 más o 50.000 que es lo más que se ha reunido estamos hablando de una ciudad de 10 millones de habitantes el resto de esos 10 millones siguen manejando sus mototaxis siguen jalando sus carretas con sus parlantes siguen vendiendo siguen sirviendo los restaurantes los jóvenes etcétera 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 que no existe una relación y pensamos que debería existir entonces ¿qué es lo que pasa en el resto de la sociedad? el resto de la sociedad vive distintas crisis pero tampoco sabe que las vive necesariamente es decir cuando hablamos de nutrición en el Perú hablamos también no solamente de desnutrición hablamos de malnutrición y nuestra gente sigue comiendo feliz de la vida grasas saturadas y sigue bebiendo azúcar de fructosa ¿no? feliz de la vida se siguen vendiendo esos artículos incluso a universidades como esta ¿no? y estamos en una en un país en donde la malnutrición es un drama entonces hay una hay hay un tipo de crisis que se vive en un sector en un territorio de la sociedad y que no se vive en el otro y no hay una relación entre ambos cuando por ejemplo hablamos de crisis política hablamos del clásico impase que se está viviendo entre el poder legislativo y el ejecutivo pero el resto de la sociedad mira y eso no es solamente un fenómeno peruano es un fenómeno universal la sociedad se ha desenganchado hace rato del sistema político porque sabe que no puede influir en él entonces lo que se está planteando es pero esto por supuesto desde el punto de vista solamente teórico salidas como las que planteó hace muchos años Pablo González Casanova que es un es el padre de la sociología latinoamericana que nos dice que la democracia tiene que ser total y que ha de abarcar todos los aspectos de la vida social y tiene que ser universal en sus alcances pero también podemos hablar de Ernesto Laclau que precisamente analizando los pueblos de América Latina analiza un fenómeno político que es el populismo latinoamericano es decir Chávez Perón este Getulio Vargas Lázaro Cárdenas grandes líderes que han podido agrupar pueblos a los cuales despreciativamente se les llama populistas y Ernesto Laclau nos dice que el populismo cuando hablamos del populismo estamos hablando de una denigración discriminatoria del pueblo y en realidad deberíamos analizarlo seriamente porque el populismo es una forma de articular en América Latina demandas populares dispersas también se ha planteado la democracia participativa hace muchos años y hace muchos años allá en los 70 hablábamos de la democracia social de participación plena es decir alternativas a la democracia exclusivamente política entonces hablando de la crisis política hablando de la por ejemplo de de la crisis alimentaria eso no podemos desligarlo de la situación productiva del Perú la crisis alimentaria no solamente se da por el consumo y por la malnutrición por el mal consumo sino se da también por la inseguridad de la producción nacional entonces una solución de la crisis alimentaria tendría que ser una vinculación de la producción nacional de alimentos lo que el Perú puede producir con el consumo que el Perú puede hacer es decir lo que se llama seguridad alimentaria que como plantea la 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 organización mundial este de la agricultura la FAO tiene que estar vinculada sobre todo con la capacidad de los pueblos de alimentarse a sí mismos y cuando hablamos de soberanía alimentaria estamos hablando no solamente de seguridad alimentaria sino que estamos hablando de la capacidad de producir los alimentos que nosotros consumimos ese problema ese tema no se ha planteado en el Perú cuando hablamos de política educativa y de crisis educativa hay posiciones bastante radicales sobre esto hace mucho tiempo estamos hablando de una escuela no solo insuficiente no solo falta de calidad sino de una escuela no democrática y hay una vinculación entre la escuela y la democracia porque probablemente si los niños y niñas peruanos desde los primeros años de la escuela estuvieran acostumbrados a gobernar su escuela a su nivel tendríamos al cabo de los 10 años o 15 años de educación gente con capacidad ciudadana profesor estamos en el simulacro bueno entonces a propósito continuamos vamos ordenadamente salimos fila por fila hacia la parte de atrás por favor con orden y volvemos nos viene a cabo el simulacro perdón 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 Gracias. 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 ¿Cómo relacionar estas distintas vertientes? ¿Cómo relacionar estas secuencias que se dan en nuestra sociedad? Y decíamos que eso nos lleva a una serie de replanteamientos que además ya se han hecho hace muchos años, pero que la sociedad peruana ignora. Por ejemplo, me referí a lo que está planteando hace mucho tiempo Ernesto Laclau, como Pablo González Casanova, acerca de que, como dice Pablo González Casanova, la sociedad civil debe quitarle el monopolio a la sociedad política del sistema político. Cuando hablamos de sociedad civil estamos hablando de ciudadanía. Para ser realistas, en todas las sociedades no todos son ciudadanos. Los ciudadanos por lo general son una minoría. Porque se entiende como ciudadano aquel que, como decía Rousseau, es soberano de sí mismo. Es decir, es capaz de dominar sus propios egoísmos, sus propios instintos para poder contribuir a la sociedad. Entonces, eso no es una característica, desgraciadamente, de las mayorías. Pero, sí, esa sociedad civil que puede moverse y puede influir sobre la sociedad política, tiene que establecer un diálogo de facto que haga que se abra las posibilidades de superar la crisis o los impases que se viven en la sociedad política. Cuando estábamos hablando de educación, estábamos diciendo que la ciudadanía, esa ciudadanía de la sociedad civil se aprende en muchos lugares. Uno de ellos es la escuela. Pero no se aprende en una escuela autoritaria, vertical, dictatorial, sino en aquella escuela en la cual los niños y las niñas participan en el gobierno de la escuela. La ciudadanía se aprende cuando se aprenden responsabilidades en la escuela. En el Perú hemos tenido las alcaldías escolares, pero son un remedio de alcaldías. En realidad, en realidad, no es una gestión realmente democrática. Y los niños y las niñas tienen que aprender que la ciudadanía no solamente es una cuestión de derechos, sino de responsabilidad. Y tienen que aprender a gestionar esa responsabilidad colectiva. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, estamos hablando de vincular a los consumidores de alimentos con los productores de alimentos. De manera que los productores de alimentos puedan llegar a los consumidores de alimentos directamente. Eso se puede hacer. En otros países se hace. En Europa se hace. En Europa, en cualquier ciudad europea, ustedes van a encontrar que determinadas plazas de las ciudades, incluso ciudades importantes, se abren a los productores en determinados días y los productores van con sus propios vehículos a vender sus productos allí. No tiene que pasar solamente por los intermediarios de los mercados. En el Perú, en el Perú, eso se podría hacer. Es decir, se podría dotar, vincular a las comunidades y a las familias de pequeños productores directamente con los mercados de las capitales de distrito, de provincia y de departamento y con la capital del país, habilitándolos de vehículos, como se hace en Bolivia, por ejemplo. El típico campesino boliviano es un campesino que tiene un camión en la puerta de su casa. Con ese camión él va al mercado a llevar sus productos. El Perú debería tenerlo. Entonces, una serie de medidas prácticas son las que pueden hacernos vencer estos impases que tenemos en nuestra sociedad. Porque si no lo hacemos, nunca vamos a tener cambio. Y vamos a vivir una crisis permanente que en las características peruanas no da lugar a un nuevo ciclo, sino que sigue siendo permanente en la medida en que sigue siendo tolerada, aceptada y vivida por la sociedad en su conjunto. Gracias. Muy interesante y mencionado este espacio de discusión. Gracias por contarnos desde la Academia de Experiencias Personales sobre este tema. Un tema muy importante, como lo hace observar las crisis desde una perspectiva multidimensional. Pues realmente, no solo hay una. Y pues llegado a este momento, es el momento de las preguntas de los presentes. Ustedes, quienes estuvieron atendiendo durante toda la sesión. Entonces, pues damos pase a las preguntas del público. No sé si alguien tiene alguna que quisiera mencionar. Sí, empezamos con Felipe. Van a pasar el micro. Bueno, así mismo, si alguien desea una pregunta o así. Hay que tratar de hacer preguntas en bloque. Así como en la dinámica de la mañana. O sea, vamos a aceptar cinco preguntas. Vamos a dejar a los ponentes que tomen nota de las preguntas. Y luego pasamos a responderlas. Entonces, ya tenemos cinco preguntas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. A ver. Ya, sí, escucha. ¿Qué tal? Quería una pregunta para los tres, la verdad. Justamente después, en Latinoamérica particularmente, a raíz de varias crisis que se han dado, particularmente económicas, en los últimos años, creo que todos hemos podido ver cómo nacen y se alimentan bastante de movimientos reaccionarios que particularmente suelen ser de derecha, suelen ser bien violentos y se apoderan bastante del espacio público, del debate político. Quería saber, quizá, cómo ven esa relación entre movimientos reaccionarios como productos un poco de esta crisis y a qué pueden conducir, ¿no? Eso sería. Gracias. Segunda pregunta. ¿Qué tal? Primeramente, saludar a los ponentes. Creo que ha sido una conversación bastante endorotiva para todos los aquí presentes. Sobre la pregunta, quisiera aprovechar la perspectiva multidisciplinar sobre la crisis que se está planteando en esta mesa y, consecuentemente, con ello, quisiera preguntar, tomando en cuenta la perspectiva histórica que sí tiene que tomar en cuenta sobre la crisis, la dimensión diacrónica sobre esta, si es que, como se mencionó también en su momento, la colonia, la república y creo que también la Revolución de las Fuerzas Armadas representan coyunturas críticas sobre la historia peruana. Quisiera saber si es que, de pronto, este proceso político puntual con Castillo como presidente puede representar una nueva cultura política o, en todo caso, un potencial sobre un momento diferente a partir, justamente, de este nuevo proceso democrático, ¿no? Gracias. Tercera pregunta. ¿Dónde estaba la... Tercera pregunta, puede levantar la mano. ¿Dónde está la cuarta pregunta? Ok. ¿Qué tal? Buenas noches. Quisiera preguntar, bajo esta mirada multidimensional sobre los factores que mantienen el país en una crisis permanente, ¿cuáles considerarían, entonces, que el tema de los valores sociales serían el punto de partida para conducirnos hacia un verdadero cambio, no solo superficial, sino también sustancial, y del cual daría paso hacia el desarrollo de los más factores? Y, si no fuese ese el caso, ¿de qué manera se podría llevar a cabo el desarrollo de todo este conjunto de factores sin caer de nuevo en esta crisis que, de por sí, ya se trata de evitar? Gracias. Gracias. Cuarta pregunta. Gracias. Buenas noches a los ponentes. Quería preguntar, después de ver esta data sorprendente que nos han mostrado, quería saber si es aún válido llamar crisis a esta... a esta data que nos dan, por ejemplo, 70% de malnutrición en Puno, 58% de familias que no tienen desahuas en Jamarca, quería saber si sigue siendo válido esto, o es una normalidad, tendríamos que llamarlo de otra manera, es otra forma de verlo. Y, como segundo punto, ¿cuál es la recomendación que nos dan los ponentes a nosotros como estudiantes para integrar y mejorar esta situación? Gracias. Gracias. Quinta pregunta. Quinta pregunta. Buenas noches a todos. Sí. Ya. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la ONG y los partidos políticos? Mencionaba que los jóvenes especialmente... Hola. Sí, oye, más o menos. Hola, hola. Ya. Bueno, lo vuelvo a mencionar. Mencionaba cuál es la diferencia entre los partidos políticos y la parte de que los jóvenes más están ahora buscando estar dentro de la ONG y los partidos políticos. Me pregunto más en relación a que los jóvenes, como participantes de los partidos, creo que ya hay un tema de que suceder en poder tener un líder a cual seguir, porque muchas veces el presidente, en la dirección, los más manejos de poder ganar un lado dentro de los partidos, y cómo se ve la comunidad de estos mismos. Por eso me parece que las salidas que buscan, buscan y buscan un mundo, en este caso de la ONG, o entra en movimientos sociales. Entonces, me pregunto por el lado de que, ¿cómo opciones que plantearían, porque menciona que prácticamente debería volverse a este tema de representación? ¿Qué es lo que plantearían para que la juventud vuelva a estos modos? Sí, la manera personal confiero que el sistema de la disminución de poder, al final, se termina cayendo en lo que me dice que esta persona se termina simulando, pero quería saber cuál es la respuesta que tiene el trabajo diferente. Sí, entonces pasamos a responder las preguntas que han planteado los participantes. No sé si alguno de los ponentes desea responder primero. Yo acabo de hablar, así que... Podemos dividirnos las preguntas, ¿no? No tengo que... Empezaré con algunas preguntas, nos vamos... Hemos acordado rápidamente que vamos a dividirnos para poder responder todas, porque todas son preguntas muy profundas, además. Estaba pensando mucho en cada pregunta de estas, da para como sentarnos a hacer por cada una un coloquio. Por ejemplo, este tema de los movimientos reaccionarios de derecha, ¿no? Y sí, esto es producto de la crisis, en efecto, sí, ¿no? Hay una serie de factores que confluyen, no solamente aquí en el país, sino a nivel, digamos, de toda la región latinoamericana. Y no solamente de la región, digamos, también si miramos, por ejemplo, Europa, también ustedes van a ver cómo hay una serie de movimientos neofascistas, ¿no? Que empiezan a resurgir, muy impresionante, muy impresionante. Y aquí en América Latina, uno nos explica cómo así se empieza a reivindicar mucho estos modelos autoritarios, totalmente reaccionarios, fascistas, ¿no? El otro día veía una imagen en Brasil, cuando estaban protestando después de la elección del presidente Lula, ¿no? Y van hacia, ¿a dónde se dirige la ciudadanía o ciertos sectores de la ciudadanía? Se dirige hacia los cuarteles a pedir un golpe, ¿no? Y además haciendo todas estas arengas y estos símbolos de los movimientos nazis, ¿no? Muy impresionante, muy impresionante, porque creo que esa es la mejor expresión de la crisis multidimensional, sistémica que tenemos en el mundo, por la cual finalmente hay una serie de factores que no nos permiten superar los problemas que tenemos como sociedad. ¿Cómo es posible, se pregunta uno, que después de lo que sucedió con el holocausto, o qué sé yo, finalmente haya gente, y acá en nuestro mismo país, que siga reivindicando, digamos, esos modelos, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con el tema de por qué hay factores estructurales que no hemos sabido trabajar, ¿no? El tema, por ejemplo, de generar ciudadanía, de superar temas, como decía yo, de esas brechas que nos separan, el asunto también de cómo hemos, a veces nos hemos desencantado de las democracias, ¿no? Por temas incluso de corrupción, etcétera, que ahora la gente prefiere un modelo autoritario en el imaginario que eso nos va a apartar de este mal que no hemos podido superar, que es la corrupción, ¿no? Entonces, hay una serie de problemas, los temas económicos basados en el modelo consumista, individualista, etcétera, que también reivindican estos modelos autoritarios en los cuales no se puede generar o no se puede seguir, digamos, sosteniendo el modelo mismo, ¿no? Miren acá mismo cuando hablamos, por ejemplo, de nuestro país y cuál es el modelo económico que tenemos es básicamente extractivista, pero cómo está funcionando ese modelo extractivista de la mano del autoritarismo. De hecho, pueden leer a Francisco Durán, ¿no? Cómo incluso califica nuestro Estado como un Estado minero empresarial, ¿no? Muy dura la calificación, pero fundamenta por qué estamos en un Estado minero empresarial, por qué, digamos, las empresas tienen tanto poder en nuestro Estado, ¿no? Entonces, sí, hay una serie de factores que tienen que ver con el modelo económico, por eso acá entra mucho la multidimensionalidad con el tema económico, con el tema social, de brechas que no hemos superado, de fenómenos que no se han podido superar, de temas políticos, etcétera, que hace que resurjan estos modelos, digamos, autoritarios. Acaba de salir una… justo sobre eso hay una publicación de Rosa de Luxemburgo que tal vez les sirva, que es las nuevas derechas autoritarias, ¿no? Que está… yo he leído la primera parte, está muy, muy interesante, pero es sobre las nuevas derechas autoritarias en el mundo, que explica un poco por qué y justamente se ciña a todos estos factores estructurales que hacen que resurjan, ¿no?, como si fuera otra ola, estas, digamos, estos movimientos reaccionarios ahora en el siglo XXI, digamos. También quería referirme un poco a la última pregunta, que tiene que ver con lo que yo he trabajado, que es el asunto. Yo he trabajado muchos años en ONG, conozco muy bien qué son las ONGs, y claro, por supuesto que luego uno diferencia con partidos políticos y hay un asunto bastante, digamos, hay que… digamos, la diferencia es bastante clara. Las ONGs son organizaciones que se han hecho para intentar cubrir algunos vacíos que el Estado deja, que no toca. Las ONGs se han ocupado por años, y aunque ahora parece una mala palabra, pero las ONGs han tenido un rol bien interesante, ¿no?, porque por años, por ejemplo, han trabajado temas de democracia, desigualdad, los temas de medio ambiente, que son temas como que el Estado a veces lo relega, ¿no?, lo relega. Entonces, han tenido un rol muy importante y tal vez por eso los jóvenes se sienten muy seducidos por entrar en esos espacios donde… además una ONG es un modelo muy institucional, entonces todo funciona más o menos, ¿no?, organizadamente. El partido político es una apuesta mucho más grande, digamos, es una apuesta diferente porque es tratar de construir propuestas, es tratar de generar una mirada conjunta, es tratar de mirar además en conjunto los problemas de una sociedad, de un país, y por supuesto el partido político tiene muchas fisuras por donde a veces fallan, ¿no?, porque los partidos políticos están ahora pensados, no en términos como antes ideológicos, son partidos, ya no son partidos, son casi, casi unas empresas, ¿no?, el tema de la corrupción y el rol de los líderes desencanta mucho a los jóvenes para pertenecer. Pero miren, yo creo que no son incompatibles, ¿no? Mucha gente que trabaja en las ONGs finalmente ayuda mucho para mirar estos enfoques diversos, diferentes, que hace falta seguramente incorporar a los partidos políticos, pero sí es imprescindible y la ONG no puede reemplazar un partido político. Y eso me lleva justamente a plantear lo siguiente para ustedes, porque ustedes dicen que estamos desencantados del liderazgo, de los partidos políticos, de cómo se conforman, y comprensible, absolutamente. Yo también he estado por muchos años desencantada, no quería participar en un partido político, ¿no? Pero también tiene que ver, es un desafío, porque estamos en tiempos diferentes, se ha reconfigurado incluso la forma de organización. Ustedes tienen una serie de herramientas para poder organizarse políticamente. Antes, ¿cómo se organizaba políticamente un partido? Pues claro, teníamos que llamar a todos los miembros, preguntarle, consultarle. Ahora, por ejemplo, los temas virtuales, virtuales, la tecnología. Miren, un ejemplo, hace dos años, noviembre del 2020, la reacción política que tuvo la juventud no tiene precedentes, ¿no? La reacción política frente a una situación en la que se rechazaba, por ejemplo, un gobierno, que era el gobierno de Merino y todo el... Los que condujeron toda esa acción, una acción netamente política, fueron los jóvenes. ¿Cómo se convocaron? Se conocían, tenían un partido, se organizaban con... No, usaron las redes, etcétera. Pero eso, lamentablemente, se ha diluido, ¿no? Entonces, el desafío es cómo utilizamos nuevas herramientas en esta sociedad reconfigurada, cómo resignificamos la política y resignificamos el partido político también, que es absolutamente necesario para que funcione una democracia. Muchas gracias. Muchas gracias a Merta Dajas por la respuesta a las preguntas. No sé si Héctor Béjar o Carlos Aramurú desearía seguir. Bien, gracias. Bueno, yo voy a responder a todas. Pero no se asusten, lo voy a hacer sintéticamente. Sintéticamente. A ver, movimientos reaccionarios. No es nada nuevo. Los argumentos que se están haciendo en España, por ejemplo, a partir de Vox, acerca de la revaloración del colonialismo español, o los que se hacen por Le Pen en Francia, tratando de impulsar un nacionalismo francés contemporáneo, o lo que es mucho más notorio, el trampismo o el bolsonarismo, forman parte de la expresión de sectores que siempre han existido y que simplemente ahora, alarmados por el avance de movimientos progresistas en el mundo y por el surgimiento de estados que discuten internacionalmente el unipolarismo y tienden a la multipolaridad, surgen casi con desesperación para oponerse a ese fenómeno, con mayor o menor éxito, pero con evidente vinculación con algunos sectores sociales, que no se puede negar. Lo sabemos. Es decir, la gente que en Inglaterra votó por el Brexit no estaba en las capitales ni en las ciudades importantes, estaba en el medio rural inglés. El trampismo es característico de los Estados Unidos profundos, los Estados Unidos centrales, no Nueva York ni Los Ángeles. Vox, pues son los supérstites del franquismo en España. Los movimientos neofachistas en Italia expresan la añoranza, por eso, por Mussolini. Por eso yo les decía que el pasado no termina, es decir, el pasado está en el presente y cuando analizamos las relaciones causa-efecto que se dan en cada sociedad, no podemos ignorar que hay de manera latente y surge también de manera evidente, en muchos casos, esos movimientos del pasado. El momento Castillo. El momento Castillo, yo creo que en el Perú significa que una parte del pueblo ha llegado por primera vez al Poder Ejecutivo. Al Poder Ejecutivo. No al Poder Judicial, no a la Fiscalía, no al Tribunal Constitucional, no al Congreso, sino en parte, no a los medios de comunicación, a la Presidencia y al Poder Ejecutivo. Y está sufriendo las consecuencias. Entonces, lo que estamos viendo es ese drama, ¿no?, de un conjunto de gente nueva, algunos de ellos con costumbres antiguas, pero que son nuevos en el poder, que está sufriendo el acoso de los grupos antiguos. Ese es un fenómeno que estamos viendo en el Perú. Y Castillo explica eso. Ahora, los valores sociales. El problema es que en el Perú no tenemos paradigmas, porque los valores no surgen porque sí. Los valores surgen, por ejemplos, que la gente imita. La gente tiende a imitar a los grandes héroes, a los grandes intelectuales, a los grandes filósofos, a los grandes moralistas. Además, a los grandes caudillos, a los gobernantes, cuando expresan algún valor. En el caso peruano, ninguno de ellos expresa nada. Entonces, es obvio que tengamos en el Perú una carencia de valores. En el Perú tenemos más bien antivalores. El éxito, por ejemplo, es un antivalor. El no ser perdedor. En el Perú ahora se mide a alguien por si es ganador o es perdedor. Si eres perdedor, no mereces estima, no mereces existir. Tienes que ser ganador. Tú. Tú. Solamente tú como individuo. Entonces, ese es un antivalor que mantiene presa a la sociedad. Y por supuesto es imposible que 31 o 32 millones de personas tengan éxito todos. en la medida en que ese éxito se mide. Porque ese éxito se mide por lo material, no por lo espiritual. Si tienes auto del año, si tienes un celular inteligente, si te compraste un televisor de última generación smart para tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, por la cantidad y calidad de objetos de que dispones. Y si ustedes estudiaron filosofía y estudiaron a Heidegger alguna vez o lo van a estudiar, Heidegger lo que les dice es que esas sociedades están condenadas a depender de los objetos. Es decir, los objetos no dependen de ti. Tú dependes de los objetos. Tú eres los objetos. Porque tu calidad depende de si tú tienes el auto del año, por ejemplo. ¿No? Ahora, la consecuencia de eso, de ese individualismo, es la falta de preocupación por los servicios sociales conjuntos. Y, por tanto, la única forma en un país como el Perú de superar esta falta de servicios sociales básicos que ha sido denunciada, examinada y medida desde hace muchos años, es que exista un firme poder central capaz de construirlos y mantenerlos. La opción que se adoptó pensando que la descentralización y el poder local eran una solución, fracasó. ¿Por qué? Porque los dirigentes de los poderes regionales y los poderes locales repiten hacen lo que la peor gente del sistema político hace. Entonces, solamente una democracia fuerte, por eso le citaba a los teóricos que nos hablan de democracias fuertes, incluso Kant llegó a hablar de democracias despóticas, aunque nos pueda parecer que despotismo y democracia son contradictorios, pero Kant quería decir una democracia fuerte, es decir, una democracia capaz de centralizar y capaz de originar un Estado con la suficiente firmeza para poder dotar de una infraestructura mínima e indispensable a todo el Estado, porque no solamente estamos hablando de agua y desagüe, estamos hablando de caminos también, de puertos, de ferrocarriles. Alguien dijo, un teórico que era un señor que se llamaba Reich, que fue asesor del gobierno de Kennedy hace muchos años y llegó a ser también asesor de Clinton, sin caminos no hay país, si no tienes caminos no eres país y el Perú no tiene caminos, por tanto no es país, los caminos peruanos son lamentables, entonces una democracia fuerte tiene que construir una infraestructura indispensable. Las ONGs no son no gubernamentales, son gubernamentales, que me disculpen mis compañeros de mesa, y lo digo con una experiencia de haber trabajado en ONGs durante casi toda mi vida, expresan los intereses y las propuestas bien intencionadas a veces, con dudosa intención otras, de Europa, porque las ONGs fueron parte del planteamiento europeo que surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando desde Europa se pensaba que América Latina era una posibilidad de realizar un tipo de sociedad que en Europa no habían podido hacer, entonces a partir del año 45, la posguerra mundial, se dan dos esfuerzos simultáneos, Europa construyendo sus estados del bienestar, que ahora están en decadencia o están siendo desmontados en la mayor parte de los países, y América Latina con organizaciones no gubernamentales que repetirían o serían eco de las políticas europeas en América Latina con financiamiento europeo, con un financiamiento europeo mixto, es decir, de las sociedades europeas y de los gobiernos europeos, y eso significó en el Perú derechos humanos, sin el apoyo europeo probablemente en el Perú nunca hubiéramos tenido derechos humanos, y el rol de las ONG es históricamente en el Perú importantísimo en derechos humanos y en formular una serie de salidas y de propuestas para el desarrollo económico y agrario peruano que por supuesto han quedado ocultas y han quedado en el misterio porque nunca fueron tomadas y ahí están abandonadas una serie de proyectos interesantes y exitosos que se desarrolló a pequeña escala pero que nunca fueron repetidos a escala mayor. Esa época terminó. Europa ahora mira a otro lado, Europa está mirando al África y ahora está mirando a Rusia desgraciadamente para hacerle la guerra. Entonces la situación europea posterior a la Segunda Guerra Mundial ya es cosa absoluta del pasado. Estamos en una situación totalmente distinta sobre la cual valdría la pena hablar pero ya no tengo tiempo. Muchas gracias. Yo voy a ser muy breve porque no tengo competencia para contestar todas sus preguntas. una cosa muy complicada pero hay un par de cosas que quiero decir. Primero creo que el tema no son las ONGs creo que una cosa que las ONGs y coincido con Héctor de su origen como tal pero lo que se está dejando de lado es algo mucho más importante y es que se vinculan a movimientos de sociedad civil por derechos básicos. Entonces es muy interesante y van a ser en literatura muy interesantes sobre cómo se forjan los nuevos temas de agenda en la política de desarrollo. Ustedes ven el tema de derechos humanos para empezar pero también el tema del medio ambiente el tema de derechos sexuales y reproductivos el tema de la diversidad el tema de la diversidad todos son empezados no porque un gobernante brillante se le ocurrió hacerlo sino porque hubo un movimiento de la sociedad civil que lo inició y las ONGs se montan en esa ola ¿verdad? para poder desarrollar proyectos específicos pero sí tienen la enorme debilidad que tenían una enorme dependencia financiera de recursos externos y trabajaron un montón de años en temas de derechos sexuales y reproductivos y ese caño se acabó por lo menos para América Latina eso no quiere decir que el tema ha dejado de ser importante miren ustedes la importancia que tiene la discusión del aborto en Estados Unidos hoy día miren ustedes la importancia que tiene la discusión lo decía Mirta el tema del medio ambiente hoy día el tema es que no hay articulación entre los movimientos de sociedad civil que plantean temas nuevos con los partidos políticos que están anquilosados ese es un reto enorme ese reto es fundamentalmente de lo rompido yo creo que los partidos políticos tienen que darse cuenta que sin una renovación de propuestas no de líderes sino de propuestas para empezar por lo concreto y una captación de los jóvenes como capaces de plantear puntos de agenda nuevos los partidos políticos los tradicionales por lo menos no tienen ningún futuro ese es un primer elemento y los temas fundamentales yo no creo que Castillo sea un parteaguas que repite la clase campesina peruana creo que hay una mezcla enorme de corrupción y de incompetencia voy a decirlo claramente y no digo que sea única no han inventado la corrupción y la incompetencia pero digamos es quizás un ejemplo claro de lo que estamos viviendo hoy en día y eso lo que hace es reforzar a la derecha a los grupos más conservadores paradójicamente tiene un efecto contrario al que podríamos esperar yo siento que y tengo asesoradas en la antropología ustedes saben que mi otra especialidad en la antropología es que están tratando de estudiar el modelo político tradicional del mundo andino y es un modelo que tiene tres dimensiones bien interesantes no digo que esté generalizado pero es un modelo que todavía existe lo primero es que el poder no se delega sino que se conquista o sea esa idea que la democracia te elige para representarlo pero no porque es tú Victoria es un tema de yo diría premoderno desde el punto de vista político lo segundo es que tu obligación y lo conversamos con Mirta en el break de emergencia es que tienes que favorecer a tu gente más cercana es parte de tu obligación indiscutible chotanos familiares cercanos etcétera ella ha sido funcionaria me lo decía también a mí me pasó con que tenía algún cargo de responsabilidad vienen a pedirte ayuda y si no la das eres una mala persona y lo tercero es una mirada del poder como algo frágil como es efímero y no lo vas a tener aprovecha ahora o lo pierdes hay un trabajo muy interesante de un antropólogo que es un trabajo de la micro corrupción estudió la escuela la comisaría del municipio y había estudios parecidos de Julieta Quilodraga en el caso de México lo peor que nos puede pasar es que la corrupción se normalice es que así nomás es te paran en la luz roja 5 soles antes eran 5 soles en mi época ahora debe ser un poco más caro el tomo te deja ir el tema creo yo que es fundamental y yo no tengo una respuesta para eso soy sincero pero el tema es que si no discutimos valores si no planteamos el tema de valores detrás de la democracia desde la escuela como tú bien decías Héctor creo que esa nueva agenda va a ser muy difícil de implantar pero es indispensable que lo hagamos y creo que la universidad y ustedes como profesionales y nosotros como docentes tenemos la obligación no solamente de mirarnos el ombligo y hablar para nosotros hay que hacer incidencia tenemos que ir cortando la brecha entre lo que se sabe y lo que se hace y eso no se hace en un aula como esta se hace afuera gracias bueno muchas gracias por las respuestas y bueno como hemos podido observar a lo largo de toda la ponencia se trata de abordar la temática de crisis desde esferas que no suelen tener atención desde los medios de comunicación o la agenda política esta temática como se ha visto es importante para desarrollar temas y poder entender que la política la crisis política y económica no es la única que tenemos que entender que hay problemas igual de urgentes que aún aquejan a nuestra sociedad y a los que debemos de tomar mayor interés justamente para eso es este coloquio ¿no? este coloquio busca generar un espacio para el diálogo y debate entre los distintos puntos de vista con el fin de obtener una retroalimentación a partir de las ponencias que se realizarán de esta manera se cuenta con una multiplicidad de temas con enfoques particulares para comprender las matices que contiene la multidimensionalidad de la crisis así esta espectacular mesa que hemos tenido ha sido muy importante para poder dar inicio oficial a este evento es una mesa que nos ha permitido tener un primer acercamiento a lo que es la crisis ¿cómo es esta? ¿cómo está relacionada a la realidad socio histórica del país? ¿por qué es importante entenderla como multidimensional? y la importancia de las ciencias sociales en esta de esta manera pues no sé si desean los ponentes dar unas palabras de cierre de un minuto y medio ya para despidirse también del público empezamos con yo solo quería agradecer su paciencia su resistencia de compañeros hasta altas horas de la noche por lo menos para mí ha sido un gusto creo que estos diarios tienen que tenerse tienen que repetirse tienen que estar hacia afuera tenemos que empezar a hablar en palabras que nos puedan entender pero tenemos que tener mucho mayor incidencia porque la política disculpen la grosería es como el sexo ¿o haces o te lo hacen? gracias muchas gracias yo también quiero agradecer mucho por este espacio que además me parece fundamental hablamos de que la universidad tiene que tener una conexión con la sociedad que es fundamental que ahora la academia esté vinculada a lo que está necesitando la sociedad y creo que estos espacios es lo que estamos necesitando dialogar tratar de entender qué está pasando en nuestro país a nivel del mundo qué es lo que está sucediendo creo que esa es la única manera entender el problema es la única manera de ser capaces de generar salidas y creo que ahí todos tenemos un rol sobre todo los jóvenes creo que tienen que ser conscientes que tienen un rol histórico ahora de aportar a salidas en este país tan complejo muchas gracias bueno pues y decirles hasta luego y muchas gracias por la invitación porque aquí apenas hemos tocado ni siquiera la superficie de los problemas ¿no? y si si quieren un consejo chicos sigan 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 con esas preguntas porque creo que hay que buscar respuestas y tenemos que encontrar respuestas en las universidades y en todos los medios en que podamos pensar hablar libremente y estar conscientes de que las cosas pueden cambiar también mediante nuestra acción así que muchas gracias y bueno muchas gracias a los ponentes por sus arrecaseras intervenciones y desafiantes propuestas y a los presentes por su asistencia y por su participación es momento de despedirnos y dar por terminada esta gran mesa inaugural que ha dado pie a las próximas a realizarse en el transcurso de esta semana abordaremos más crisis existentes en el Perú con comentaristas y ponentes excepcionales nos quedan seis meses estudiantiles y dos meses temáticas realizadas por el COES asimismo están completamente invitadas a las próximas mesas tenemos la mesa estudiantil del día de mañana a las 11 am donde se tratará la construcción de identidades y el rol de agencia esta mesa será transmitida por Facebook Live a partir de las 11 am pues será virtual además tendremos la mesa temática de problemáticas de género y queer el día de mañana a las 7 pm les invitamos a revisar el cronograma que tenemos y las temáticas que abordaremos en cada mesa para poder contribuir a la reflexión de las diversas crisis que vivimos en el Perú esta maravillosa mesa temática nos deja con mucho que pensar y nos da un muy buen inicio a lo que trataremos en este evento de nuevo muchas gracias a los magníficos ponentes y pues a ustedes nos vemos el día de mañana y muchas gracias nos vemos con la entrega hola bueno para ya ir cerrando en primer lugar tenemos las bolsitas del COES en ellas tenemos un libro de regalo y también la revista de la colmena vamos a entregarle una a cada ponente no, no se preocupen igual ustedes tienen un número ahorita vamos a realizar el sorteo para esto invito a Celeste y a Francis también parte de la comisión administrativa para que realicen el sorteo tenemos tres premios para el día de hoy tenemos las cuatro premios para el día de hoy tenemos las bolsitas de tocuyo del coloquio y también los libros que nos está patrocinando la editorial Ande que es la editorial que está en la parte de afuera Celeste ante todo muy buenas noches muchas gracias por haberse quedado hasta el final como les estaba explicando Andrea vamos a proceder con el sorteo por supuesto esto es otorgado por lo que es el coloquio de estudiantes de sociología así que procederemos a seleccionar los números espero que tengan los tickets a la mano para poder continuar con lo que es por supuesto sigan a las redes sociales en el coes coloquio coes puc en instagram y en facebook también como coloquio de estudiantes de sociología la bolsa donde vamos a sortear los numeritos seguramente la han visto cuando estaban ingresando está a 15 soles es parte de la editorial Ande pero si compran la cantidad de 100 soles viene la bolsita gratis era necesario promocionar primer número por una por una bolsita es 5107 5107 por favor adelante para reclamar tu premio mientras le van tomando la respectiva fotografía procedo a seleccionar el siguiente número el siguiente número suspenso en la sala 5130 5130 por favor adelante aplausos por favor bueno continuamos mientras van otorgándole el premio vamos ahora a sortear los libros de Ande el primero que estamos sorteando se llama el joven Lukax como podrán saber pueden adquirirlo mediante la editorial Ande manifiesten sus números el número es 5133 5133 por favor adelante ahora sí el último ahora estamos sorteando este libro de aquí de Fredrich Engels también perteneciente a la editorial Ande les deseo mucha suerte visualicen su número manténganlo en la mente tenemos el último número ganador que puede que va a llevarse este libro a casa llegó al COES es lo bueno de venir al COES inténtalo más seguido pueden venir toda la semana como les estábamos comunicando ya no más no hay que hacerlo más largo 51 17 por favor adelante aplausos por favor claro no se vayan también porque ahorita nos vamos a tomar una foto con todo el público con los ponentes entonces si desean gracias